El 9 de febrero El 10 de febrero Su tejana Su caballito Y su riata El hacendado Con su puro en la boca El caporal Debe traer su cuerno Para llamar el ganado Las mujeres Que son las que representan a los toros Debe traer su sombrero Con sus banderas Su barcina Su traje típico Su reboso Rayado Y su blusa original De nuestro pueblo Que se llama Se conoce como blusa de panalillo Y el cuerno Entonces Están ustedes Con el ambiente Invitados Vamos a iniciar A las 4 de la tarde En Tirinda La comunidad de los Santos Reyes Para que asistan Nos hagan el favor de asistir Y nos acompañen En una tradición Que no se conoce Como ya ahorita Ya estoy pensionado Entonces tengo a mi padre Que tiene 97 años Y es de las personas Que sabe más De nuestras tradiciones De nuestro pueblo Porque es de los Es de los más De los más Este Longevos ¿Verdad? Entonces él me empezó A platicar De esa tradición Y me interesé Entonces Traté Bueno Voy a tratar de hacerlo Todo original Como se hacía Todo Todo Igual la comida Se da el charape El charape Se hace de timbiriche ¿Verdad? Nacatamales Que son De cabeza de puerco El churipo El churipo Como se hacía original Que es en purech Y temes No en tina